Vamos a mostrarle imágenes que hacen a la preocupación de la ciudadanía. Estamos en vivo en el lugar, usted ve, llamaron de la zona Santa Rosa Grande, donde existe esa filtración en la calle que usted observa en este momento. Hay mucha agua que se está desperdiciando, son imágenes en vivo. Esto sucede en la zona Santa Rosa Grande, donde se originó esta filtración que dañó el asfalto de igual forma en esa calle. Desde las 4 de la mañana que existen estas filtraciones, hacemos el llamado a EPSAS. La gente está preocupada en el lugar ante el racionamiento de agua que se vive en diferentes zonas en la ciudad de Almas, 94 barrios, hace ya más de 7 días. Esto preocupa, por supuesto, ver cómo el agua se está desperdiciando. Los vecinos están alarmados, inclusive algunos estaban reconectando en Valdes, según dice la denuncia. Llegó precisamente esta madrugada de las 4 de la mañana que existe esa filtración en Santa Rosa Grande. Mucha agua que se está desperdiciando en el lugar. Los vecinos están alarmados y ante las situaciones que se vive en la ciudad del desabastecimiento de agua. A ver, estas imágenes indignan. Dicen en la denuncia, los vecinos están preocupados. Mandaron justamente la queja a EPSAS y nadie llega hasta el momento. 7 de la mañana con 35 minutos. Y piden que la gente o de emergencias de EPSAS pueda llegar al lugar a ponerle una solución a este tema. Mire, usted ha avanzado más de dos cuadras la filtración de agua que está saliendo de ese lugar y preocupa, por supuesto, se ha dañado el asfalto en la zona y hay esta preocupación por la filtración de agua que está en la zona. Los vecinos están molestos en el lugar y, como decíamos, hay un racionamiento de agua y esto, por supuesto, indigna ver estas imágenes como el agua se está desperdiciando en esta zona. Muy bien, usted observa esas imágenes. La gente, inclusive, llega al lugar desesperada, ¿no? Y algunos de ellos, inclusive, señalan de que estaban recolectando en baldes, que están siendo aprovechadas esta filtración. Lavan sus vehículos, inclusive. Mire usted, ahí al final, justamente de la calle, se puede observar cómo está recolectando con baldes, está aprovechando esta filtración de agua para lavar sus vehículos. Incluso si otras personas, otros vecinos, denunciaron que hay gente que se está llevando el agua también. Y esto preocupa, por supuesto, ver estas imágenes. Le pasamos el dato a Epsas, Santa Rosa Grande, el lugar donde existe esa filtración de agua desde las 4 de la mañana. Piden, por favor, a la gente de Epsas que se haga presente en la zona. Mírense la cantidad de agua que desde las 4 de la mañana y en otras zonas que 94 barrios, en realidad, que están sufriendo por el líquido de alimento, por el agua, mire usted cómo se está desperdiciando. Los vecinos están preocupados. Nos llamaron precisamente para que lleguemos al lugar. Desde las 4 de la mañana llegó la gente en la zona. Inclusive, como decíamos, recolectando agua. Vamos a ver si es posible tener un contacto con algún vecino que nos describa qué ha sucedido en ese lugar. Una filtración que ha provocado justamente una ruptura de un tubo en la zona, según la denuncia que nos ha señalado. Y pues, bueno, hay unos animalitos, inclusive, que están aprovechando el agua a esta hora. Ahora tenemos consejos en la revista.